Un cambio de titulares de MS. Ni idea, desconozco. Esto no tiene nada que ver con mi trabajo, no lo sé. Y entonces, ¿cómo es que le facturaron a usted y a su trabajo? Esa es mi pregunta. ¿Por qué Ivonne le facturó a usted si no tiene que ver con su trabajo? Disculpe con la venida de la sala, quizá que el ministro fiscal se lo pregunte a doña Ivonne. No, es que vamos a tratar, por favor, de hacer preguntas que estén directamente, recordadme, ligadas a su presión. Lo que sí es importante, María Teresa, es que sepa que la obligación de decir verdad abarca también la obligación de expresar aquello que es razonablemente evocable, que se puede recordar. No se puede venir como testigo y no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. No, pero en este caso, este tema no tiene que ver conmigo. No le hablo de la respuesta que le ha dado a este tema, sino le hablo con anterioridad a las preguntas que se le han formulado sobre la página web que usted diseñó y ha estado permanentemente diciendo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. ¿Hay alguna razón de la desmemoria sobre la página web que usted diseñó? ¿Qué es total? O sea, lo que se publicó es diferente de lo que... Pero fíjese, eso no es, no recuerdo. Bueno, pero yo no trato los contenidos, yo trato el diseño. Pero eso es perfectamente entendible y aceptable. Si a usted le piden que recuerde una cosa que luego no se parece a la que usted diseñó, pues eso lo que usted dice es que no se parece en nada a lo que yo diseñé y eso es una respuesta perfectamente válida. Pero a las preguntas del Ministerio Fiscal, que de forma encadenada usted hable de un no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, cuando en realidad es otra la razón del no recuerdo, pues yo le pido, por favor, que lo sucesivo especifique la razón de la ausencia del recuerdo. Sí, la pregunta entonces es ¿por qué le facturó a usted Ivonne Errantía? Yo tengo un contrato abierto con la Generalitat y hago diferentes tipos de proyectos. No solamente esta página web, yo trabajo para ellos de forma regular. Entonces, trabajo en un proyecto que es hacer este diseño gráfico y se me pide... Hay una partida que nos gustaría que te enviaran la factura a ti y yo acepto porque entiendo que Ivonne no tiene un contrato abierto, no tiene un contrato, entonces no puede facturar a la Generalitat y me factura a mí. ¿Se entiende mejor? Sí, sí. y